Carmen Barbieri pensó que le dio un y preocupa su estado de salud. El estado de salud de Carmen Barbieri es cada vez más preocupante. El miércoles 11 de enero se ausentó nuevamente de mañanísima por una serie de síntomas que daban a entender que le dio una CV chica. Al final los médicos descartaron esa hipótesis, pero le indicaron reposo y cuidado. La capocómica faltó por segundo día consecutivo, lo que hizo rememorar los malos momentos que vivió durante el 2022. Cabe recordar que también sufrió fuertes dolores y malestar cuando fue parte del acto del hipnotizador que invitó a su programa en Ciudad Magazine. Para llevar tranquilidad a los seguidores del ciclo, Pampito contó, hoy Carmen decidió quedarse un día más en su casa. Sabemos que ayer, por este martes, estaba con la presión baja, con muchos medicamentos por el tema del brazo. Calma antes, y el médico le dijo que eso le estaba haciendo mal, que los cortara. Y agregó, comillas el panorama fue tétrico. En un momento a la noche ella me dijo, pensé que me estaba dando una CV chica. Dice que se asustó porque no podía hablar, no se podía parar de la cama, que la llamó a Penca. Que es su secretaria, y que ahí fue a la ambulancia para la casa. Si bien está bien, no es una pavada, se llevó un susto muy grande, concluyó el periodista. Para completar la información de su compañero, la panelista de Mañanissima y Lam. Reveló su charla con Fede Val sobre su madre, dice Fede, Val, el hijo de la capocómica, que Carmen se suele asustar mucho. Se sentía todavía un poquito floja. En cuanto a la ausencia del martes, Pampito explicó que Carmen no fue al programa por la ola de calor de ese día. Carmen está con presión baja. Está todo bien, pero hace mucho calor. Ella es de presión baja y no la vamos a traer acá para que se desmaye al aire como le pasó una vez. Se despertó para venir al programa, se levantó en su casa y cuando vio que se sentía así suspendió. Así que esperamos que se mejore y mañana vuelva, cerró la angelita, sin conocer que el estado de salud de la actriz se empeoraría con el correr de las horas.